Mirá, yo hace dos años que estoy trabajando, repartiendo en la calle. Trabajo ocho horas por día, cinco días a la semana y ganan unos 40.000 al mes que no alcanzan para nada. ¿Y la empresa qué te dice? No, no se hace cargo de nada. Somos monotributistas, básicamente, no se pueden echar cuando quieran. Lo que vos me contás es lo que le pasa a la mayoría de la juventud trabajadora. En Argentina, más del 40% de los trabajadores están precarizados. Y ahora quieren una reforma laboral para terminar con los derechos de todos. Nosotros planteamos terminar con la precarización, defender los convenios colectivos de trabajo y un salario mínimo de 100.000 pesos.